Y ahora vamos a revisar los principales titulares en la portada de diario El Telégrafo, preste atención, estos son los temas que se destacan. Tasa de interés baja para negocios, la Corporación Financiera Nacional ofrece créditos al 8.95% anual para pequeñas y medianas empresas, uno de los titulares. Revisamos el siguiente otro tema de importancia, gobierno declara estado de excepción en el sistema de rehabilitación social, el decreto ejecutivo 741 firmado ayer por el presidente Lenín Moreno, declara el estado de excepción en las cárceles a nivel nacional y dispone la movilización de la policía y las fuerzas armadas. Y por último tenemos otro tema más, lo revisamos junto a ustedes, una coalición se impone en el Consejo de Quito, la agrupación definió vicealcalde, secretario y comisiones. Así están algunos de los temas que son reflejados a través de la portada de diario El Telégrafo en esta mañana. Vamos ahora a saludar ya a nuestros invitados, al primero de ellos, Patricio Donoso, como le decíamos, es el primer invitado con quien vamos a compartir este tema, la conformación de las comisiones en la Asamblea Nacional. Pero antes queremos también revisar qué fue lo que dijo ayer en este espacio el asambleísta Fabricio Villamara, asambleísta por creo quien explicó este jueves su posición ante la elección de las autoridades, ante la elección de César Litardo como nuevo presidente de la Asamblea Nacional y los diálogos tendientes a conformar las comisiones. Escuchemos lo que dijo aquí en primera impresión. La mía es una posición absolutamente ideológica y esto es lo que mi bloque ha decidido respetar también, igual que la posición de Roberto. Me parece que eso es lo que tiene que suceder en una organización democrática. Existe un acuerdo en el que concurren cuatro fuerzas políticas para poder viabilizar la nueva presidencia de la Asamblea. Y ese acuerdo incluye algunos temas que yo había planteado. Uno de estos es la necesidad de estar juntos para una reforma estructural del Estado que se vendrá cuando tengamos que reformar la Constitución. Es lógico, se viene la reforma a la Constitución por la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, ese es un elemento. Se vienen reformas necesarias para poder mejorar las condiciones de empleabilidad para que las empresas puedan contratar más gente porque tenemos una crisis laboral en el Ecuador. Entonces, se requiere una Asamblea que esté dispuesta a trabajar para buscar empleo. Y creo que se tiene que tener claridad también en tener la apertura necesaria para que si es que es necesario ir a juicios políticos, ir a todos los procesos de fiscalización que haya que ir, pues esto es lo que tiene que suceder. Seis de la mañana con 58 minutos. Entonces, ahí estaba pues la apreciación del asambleísta Fabricio Villamar de la bancada de CREO acerca de esta conformación de las autoridades de la Asamblea Nacional para este periodo de dos años que la resta. Y por supuesto, ayer se conformaron las comisiones. Asambleísta, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ayer ya se dio la conformación de las comisiones. ¿Hay una nueva mayoría en la Asamblea? Sofía, muy buenos días. Gracias por la invitación. Y por supuesto, listo a conversar sobre los temas que le atañen a la Asamblea, la primera función del Estado y al país entero. Lo que se hizo y se ha hecho en esta semana es conformar la estructura misma de la Asamblea para esta segunda etapa de este periodo legislativo. Y para ello hemos generado estabilidad política y queremos generar gobernabilidad. Y por supuesto, queremos hacer lo que a la gente le interesa, Sofía. Los 137 legisladores que estamos en el plenario fuimos candidatos. Los 137 ganamos. Los 137 recorrimos el país entero en campaña. Y los 137 hicimos ofertas de campaña. Esas ofertas tienen que ser cumplidas, por supuesto, a través de generar marcos expeditos e idóneos, jurídicos me refiero, que impliquen el empleo productivo. Porque 6 de cada 10 ecuatorianos están desempleados, subempleados o viven en formalidad. Y al ecuatoriano no le interesan las broncas intestinas en la Asamblea, dimes y diretes y problemas. No, no. A la gente lo que le interesa es que le solucione su problema. Y para eso nos eligieron. Y nosotros vamos a cumplir. Y tenemos que conversar seriamente de una reforma profunda al Código Laboral. Sofía, el Código Laboral data de 1935. Vamos a llegar ya a 100 años de vigencia del Código donde se han hecho alguna que otra pálida reforma. Hay que hacer una reforma que implique, por ejemplo, la contratación por horas. ¿Por qué no? Para que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años tengan dos beneficios importantes. Uno, si se les contrata por horas, tener algún ingreso para su familia, su casa, para poder ir al cine con su novia. Y segundo, que es más importante aún, el que ganen aquella experiencia que les va a ser requerida en los subsiguientes años. Estas reformas ya están incluidas dentro de este acuerdo previo que se ha hecho para la conformación de las nuevas autoridades de la Asamblea y de estas nuevas comisiones. ¿Fue ayer en la elección de las comisiones una prueba de esta nueva mayoría? ¿Fue un acto que se lo hace cada dos años? Esta es la cuarta ocasión que yo vivo esta forma de nombrar y de conformar comisiones. Dios mediante con el apoyo popular fui reelecto legislador hace dos años. En el 2013 se conformaron las comisiones de una manera mucho más direccionada, lo mismo en el 2015. En el 2017 ya hubo más participación de todas las bancadas y hoy lo que hemos pretendido en este año 2019 es que exista proporcionalidad tanto en la conformación de las comisiones como en la dirección de las mismas. Pero es un tema en el cual estamos trabajando. Anoche terminamos este trabajo bastante tarde y esperemos que la próxima semana se consoliden, más allá de que algunas ya han nombrado a sus dignidades, se consolide aquello que estamos pidiendo en el acuerdo al cual llegamos el martes pasado. Que establezcamos la forma en cómo lo vamos a desaparecer, si es que esa es la decisión, al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Esa es una de las prioridades que tendrá la Asamblea? Esa es una de las prioridades. Otra es darle mayor autonomía al Banco Central para que cualquier plan económico que genere empleo, no se olvide usted, Sofía, que el mejor plan social es un buen programa económico, puede el Banco Central coadyuvar en esta tarea. Queremos, y yo en lo personal, derogar la ley de comunicación. Yo incluso voté diferente a mi bloque y yo me abstuve cuando se hicieron reformas a la ley de comunicación. Yo no estoy de acuerdo en que se reforme algo que es inconstitucional, porque lo inconstitucional se deroga, no se reforma. Porque el solo reformar, en la práctica, es ponerle su cierto maquisaje a que un delito no lo parezca tanto. Hago esta pequeña analogía con todo respeto. Tenemos que calibrar los temas fiscalizatorios, que son parte de la acción del primer poder del Estado. Tenemos que tratar el tema del IES, con frontalidad, con valentía. Ahí están los dineros de los, y el futuro, por supuesto, de los afiliados, de los pensionistas, de los jubilados. Son temas sensibles, Sofía, que requieren sensatez, estabilidad y, por supuesto, gobernabilidad. Son temas sensibles que también han generado diferencias entre las distintas bancadas. En este momento, ¿cómo se van a dar las cosas de lo que ustedes ya han podido conversar? ¿En qué momento se superaron las diferencias que tenían ustedes desde las elecciones presidenciales con los asambleístas, por ejemplo, de Alianza País? Bueno, siendo propositivo, atendiendo las opiniones del del Frente. Pero es que en el Parlamento se debe parlamentar, Sofía. En todo Parlamento del mundo se parlamenta, por eso se llama Parlamento. Si parlamentar es hablar y conversar y tratar de convencerles a los del Frente de las buenas iniciativas que uno pueda tener. Y cosa inversa, igual, escuchar las iniciativas de los del Frente. Ese ide de venir de ideas y de cruce de opiniones se llama parlamentar. Y ahí se generan buenas leyes, porque nadie es dueño de la verdad absoluta. Todos tenemos mucho que aportar. Todos queremos al país. Todos queremos generar empleo y que la gente pueda salir del subdesarrollo. Por tanto, hay que parlamentar y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, diferencias siempre existirán. Permítame en 30 segundos hacerle una analogía. Toda moneda tiene dos caras. La una cara de la moneda es aquella que se vivió pretéritamente en el sentido de que de arriba se daba la orden y aquel que no cumplía era sancionado. La otra cara de esa moneda es el poder disentir, el poder estar en desacuerdo, el poder opinar diferente. Yo prefiero la segunda cara de la moneda, aun cuando puedan haber sus ciertos problemas que hay que limarlos con inteligencia, con buena fe, con patriotismo y con democracia. Ahora, la fiscalización, ¿cómo se verá durante los años que vienen, estos dos años que le resta del periodo legislativo a la Asamblea? Ha sido electa como presidenta de esta comisión, Joana Cedeño, asambleísta por Alianza País, y es una comisión donde se ve, como usted bien manifiesta, varias tendencias. Así es. ¿Cuáles son los temas que aún están pendientes? Mi condición, si se puede hablar de condiciones, hay que ser respetuosos, era que la conformación de la comisión de fiscalización, que es muy sensible, sea multipartidista, que tenga participación de todos. Porque sólo así podemos generar procesos fiscalizatorios serios que no terminen en el himmo, sino que se resuelvan, primero. Segundo, un tema conceptual. La fiscalización es el momento idóneo y expedito para que los funcionarios puedan explicar sus buenas tareas, detenerlas. Y si no las tienen, por supuesto, rendir cuentas siempre al país, a través de la primera función del Estado. Un concepto de fiscalización erróneo es aquel que algunos dicen que es para tumbar funcionarios. No, es para recibir la opinión de quienes están haciendo la cosa pública. Si es que hay fases, hay que corregirlas. Si es que hay que censurar, hay que censurar. Usted me pregunta, Sofía, ¿cuál es el proceso próximo de fiscalización? El que amenester, en tanto en cuanto sea para corregir errores, para fiscalizar, para que los corruptos no solamente vayan presos, conforme la fiscalía y la vindicta pública lo determine, porque son dos funciones totalmente independientes, pero que también puedan devolver lo robado. Por eso es que yo apoyé una iniciativa que incluso no es mía ni nuestra, aquella de la recuperación de capitales de aquellos que se llevaron la plata. Ahora, yo le preguntaba el día de ayer al asambleísta Villamar, y le vuelvo a plantear a usted la interrogante. En el tema de fiscalización, sucede que siempre se da después de que ha concluido algún periodo, sea legislativo, sea tanto de los ministros, algunos procesos o gobiernos. ¿Por qué no se da en forma paralela al ejercicio de la función pública? Soy franco, porque no estuvo constituida aquella comisión multipartidísticamente hablando, como yo planteé. Ahora sí está. Esperamos y deseo suerte a la nueva comisión de fiscalización. Y muchos quedaron en el limbo. Ese tema del limbo era terrible, porque son 11 los miembros de la comisión de fiscalización, y la ley establece que se requerían en el reglamento 7 votos. Pero si hay 6, sí hay mayoría, porque 6 es mayoría por sobre 5, pero no se tomaba la decisión de acuerdo al reglamento. Por tanto, se quedaban procesos fiscalizatorios en el limbo. Nada más grave que no ser absolutamente transparentes y resolver, ya sea por un lado o por otro, los procesos fiscalizatorios. Esa es la respuesta, Sofía. Esperemos que con las nuevas conformaciones de las comisiones, y particularmente de la que estamos haciendo referencia, los procesos sean mucho más ágiles, más expeditos y sobre todo que la gente esté más tranquila. Ahora está pendiente el juicio político o una moción de censura a la ex canciller María Fernanda Espinosa, que actualmente es presidenta de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué se espera de este proceso? La ex canciller y funcionaria de la ONU, como en este momento ya lo habíamos mencionado, pues prácticamente ha dicho yo atender este tema. ¿Cuándo termina mis funciones en este importante organismo internacional? No, la comparecencia de la ex canciller se la puede dar por tres vías, ya sea personalmente la segunda por escrito a través de un abogado, o la tercera como se lo hizo con el expresidente Correa en el caso Gabela a través de Skype. Ella ha resuelto y está dentro de los cánones legislativos, jurídicos, el que sea a través de su abogado. Y así se está operando. A tal punto que el presidente de la Asamblea ya mencionó que el día lunes arrancará en el plenario la sustantización del juicio. Que ya lo sustanció la Comisión de Fiscalización. Yo exhorto a que se respete el debido proceso, se escuche las pruebas de cargo, también las pruebas de descargo, que es lo que corresponde en todo juicio, y este es un juicio político. Y finalmente nosotros, los legisladores, que nos convertimos en jueces. Porque tendremos que dilucidar, luego de escuchar a las partes, luego de ver las pruebas de cargo y las de descargo, resolver si hay lugar o no a la censura. Yo personalmente soy uno de los suscriptores del juicio político, porque hay serios indicios de culpabilidad. Pero por ahora, Sofía, y con todo respeto a todos, son indicios. Tendrá que verse al concluir el proceso si es culpable o no. ¿Y por qué digo esto y que nadie se extrañe? Hay que respetar el debido proceso, pues. ¿Para qué se lleva adelante un juicio si no se va a oír a las partes y se toman decisiones con anterioridad? La decisión que sí es válida es aquella de haber suscrito, como lo hicimos nosotros, la petición del juicio y este está ya dandose a cabo. ¿Pero qué esperan ustedes en el momento de que llegara a darse esta censura? ¿Esperan que regrese la ex-canciller María Fernanda Espinosa de sus funciones de la ONU? Sí, la censura, ya que ella ya no es funcionaria de canciller, ya no es la canciller, vamos. La censura no implica destitución porque ya no lo es. Habrá que recurrir en mil de opinión si es que la censura se diese a la Procuraduría General del Estado para que nos responda en términos jurídicos. No se olvide que el procurador es del abogado del Estado, que es lo que corresponde cuando ella incluso está residiendo fuera del Ecuador y está en funciones de carácter internacional. ¿Todo esto mejorará la imagen de la Asamblea? ¿Usted espera que sea así? Espero que sí. Justamente empecé esta entrevista diciéndole a su inquietud periodística que lo que estamos generando es gobernabilidad, estabilidad y por supuesto mejores días para la Asamblea. La respuesta a su pregunta es sí. Y espero que en estos últimos dos años de este periodo legislativo funcionemos de manera adecuada. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, aquí en primera impresión. Hacemos una pausa. Recuerde que nos escucha también a través de Pública FM. Volvemos enseguida con más. Muchísimas gracias.